este es el samsung el galaxy note es grandote cabrón ahí voy a ver una película estoy buscando una película de neftly vamos a ver cuál película podemos ver para que vea la gente que es una pantalla tuco el chancho ahí comienzan a salir todas las películas de neftly igual vamos a ver la de suad ahí está leyendo la película del suad estoy en el interior de mi auto estoy descansando esperando que baje el sol son las 7 de la noche 7 y pico 7 y medio todavía no se va el sol como verán todavía está estoy en el parque en un parque dentro de mi carro todavía un poquito de sol afuera pasa que estoy estoy está un poco lento el sistema porque no tengo internet estoy agarrando el wifi aquí al lado hay una tienda que tiene internet y estoy agarrando que está un poquito mala la señal si tuviera la casa ya hubiera abierto el wifi hace rato porque en la casa si tengo internet